La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco, Luz del Carmen Godínez González, desconoce el por qué no se abrió una queja o una carpeta de investigación tras la primera privación de la libertad que recibió el activista y promotor comunitario Iginio de la Cruz. La presidenta del organismo mencionó que tampoco el activista indígena acudió a buscar apego a la comisión para solicitar el apoyo. ¿Se debió de haber abierto por oficio cuando se privó de la libertad de Iginio una carpeta de investigación de parte de la comisión? Un acta de investigación, una caja por oficio se pudo haber dictado, desconoce por qué no se hizo en ese momento. Nosotros estamos actuando, como les comentaba yo, no tuvimos un asentamiento con él ni en el módulo regional ni aquí en Oficinas Centrales solicitará o nos pidiera algún apoyo. ¿Cuándo se privó de la libertad la última vez usted no estaba en la comisión? No, no estaba en la comisión, así es. Sí, esto fue, creo que tiene más de un año que se privó de su libertad y no nos tocó. ¿A pesar de que es activista, nunca hubo acercamiento? No, la verdad no, en esa administración conmigo no hemos tenido acercamiento con él. Tenemos, como les comento, el módulo cercano está en Guzmán, tenemos ahí un grupo de personas y tampoco tuvieron contacto con él. Integrantes del Consejo Estatal Indígena exigieron el esclarecimiento del asesinato y pidieron que sea la autoridad federal quien investigue este homicidio. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.